Nami se enfrentó con Petro tras decisión sobre facultades mineras de Antioquia. El líder del Congreso acusó al jefe de Estado de golpear la autonomía regional consagrada en la Constitución. El presidente del Congreso, el senador de Alianza Verde, Joan Nami, le salió al paso a la decisión del mandatario Gustavo Petro de finalizar la delegatura que le había hecho el gobierno de Andrés Pastrana al departamento de Antioquia en materia de minas. Nami, quien se ha enfrentado a Petro en varias instancias y prometió darle un trámite no tan favorable a las reformas de la Casa de Nariño, si no tiene ajustes, advirtió que ese paso atenta contra la autonomía regional que se promulgó con la Constitución de 1991. Esta medida desconoce el camino trazado por nuestra Constitución, vulnera el principio de progresividad de la descentralización y contradice el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo, precisó Nami. A lo que se refiere el presidente del Senado es a que la Agencia Nacional de Minería, ANM, no prorrogará la delegación minera a la Gobernación de Antioquia y resumirá, a partir del 1 de enero de 2024, las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 al departamento, con el fin de fortalecer la entidad. La decisión no cayó nada bien en la política antioqueña. El saliente gobernador, Aníbal Gaviria, comentó que la ANM ya notificó a la Gobernación que no prorrogará la delegación minera, con el presunto argumento jurídico de carácter permanente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación, que vuelva a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días. Por su parte, el gobernador electo Andrés Julián Rendón aseguró que la decisión desconoce la autonomía de las regiones. Un centralismo que asfixia, fastidia y divide. No cierra las puertas a una minería responsable y se las abre a la delincuencia. El liderazgo es para echarse las causas difíciles al hombro. Las fáciles se tramitan las olas. En todo caso, Petro y su ministro de Minas Andrés Camacho defendieron la decisión y advierten, entre otras cosas, que no se está afectando la autonomía regional. Nada de centralismo, nada de remancha. Se trata de organizar la política minero-energética del país, precisó Camacho.